Música Pido permiso señores si nos queremos presentar Somos Sebastián y Joaquín Cabrera y le venimos a regalar Unos lindos chamamés para que salgan a bailar Arriba, arriba, arriba Somos Sebastián y Joaquín Cabrera Desde Santana, Corrientes, Argentina Música Si por si alguno quisiera probarme así como soy Que salte total estoy dispuesto para en cualquiera Total el fierro con fierro será igual galladura No conoció melladura jamás ni cagó de cerco Ni en cuestiones de cuchillo al miedo no lo conozco Si el del otro es un teadudo El mío es un poco de mollo Arriba, se es a Pucay Seguimos, seguimos, seguimos Continuamos y de esta manera Apenas se va el lucero El albargo ya por el sol Está lista la peorada Va a empezar la maritación Eterna que asustada Se le va a rota en el corral Y una flor roja en el ángel Va a prendir un sapu Fuerte, 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 se es a Pucay Gautas, fin, calabalaya Goluda de canabí Está ensamblada criolla Donde se habla el guaraní Y es perruina la patrona Junta al gris Fue a calón Está chincholito bueno Sangre de toroñarón Arriba, 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 arriba ¡Alegría, alegría, 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 alegría! Ya no vuelvo a mi paleta Mi fiel caballo no vuelve Ya no re lincha de vos Soy triste, muy triste Me encuentro yo Y fuera este mismo tiempo Hace dos años que se marchó Pobre mi caballo, vallo Cuando lloraba A veces siento en la madrugada Como un relincho mental también Me traen siempre el recuerdo triste Un vallo hermoso que ya no hiciste Pues mi alegría Se murió con él Y me agarró una pita y fiera Que de repente se lo llevó Se revolcaba en el campo Y como flecha me le fui yo Y me agravó sus ojos Como diciendo Cúbrame vos Y yo con el alma rota le dije Va, yo te lleve Arriba, arriba, arriba Desde Santana Corriente, Argentina Pobre mi caballo, vallo Como una piedra se endureció En el terreno, un pozo hondo En el potrero donde nació Maldigo la suerte, perra Que un día se lo llevó Pobre mi caballo, vallo Pobre mi caballo, vallo Vallo, vallo Vallo Oui Mi caballo va a buscar te llorar. ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡En uno propio de Sebastián y Joaquín Guerrero! ¡Muchas gracias! Tema propio de Sebastián y Joaquín Guerrero. ¡Muchas gracias! 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 ¡Seguimos enganchando, seguimos enganchando! ¡Ah! Tema propio de Sebastián Joaquín Dorera, titulado Santa Mi Pueblo. Corrientes, corrientes, tierra de canto, esperanza, cielo y sol, Santana tiene su encanto, con guitarra y acordeón. Seguimos, 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 seguimos. Tema propio de Sebastián y Joaquín Poblera ¡Titurado, papá querido! ¡Arreba, arreba, arreba! ¡Pobre! ¡Padre ayudo solo! El que educa, protege y acompaña en todo momento Eres nuestro orgullo, ejemplo de persona Hoy queremos dedicar a vos, Cuqui Cabrera Este sentido chamomé Dando gracias a Dios de poder expresar Lo que sos para nosotros ¡Querido papá! ¡Saputay! Agradecemos a la Municipalidad de Santana por el apoyo También queremos agradecer al segundo festival Cultural Virtual de Mato Grosso do Sul Muchísimas gracias por la invitación Nos despedimos con el último tema Según cuenta la leyenda de mi tierra correntina La Calandria, la Calandria Era una guayna muy cantora y peregrina Amulandos por lo monte Iba la guayna cantando Alegría y canciones A sus pasos alejando Por su canto dulce y puro Dios luego premia a esa china Convirtiéndola en Calandria De mi selva, de mi selva correntina Música Música ¡Gracias! Es la raíz de mi tierra, el brevío Chamamé, una danza nativista que pregonamos con fe. Sus músicos, sus poetas son responsables, tal vez, de que nunca, nunca muera nuestro dulce Chamamé. ¡Arriba corrientes! ¡Arriba corrientes! Y así nos despedimos de todos ustedes, muchas gracias por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!